Buenas tardes, mi nombre es Deilin Calderón, soy del recinto universitario Huracán Las Minas, soy estudiante de quinto año de la carrera Ciencias Sociales con mención en desarrollo local. Para mí es un orgullo y una responsabilidad ser excelencia académica, porque eso significa estar al frente de liderar nuevos procesos en búsqueda de un mundo mejor, libre de violencia, libre de discriminación, libre de desigualdad. Y para nosotros es un orgullo poder representar a nuestro recinto como estudiante. Yo actualmente soy un emprendedor, trabajo como en el área de veterinaria, tenemos una agro veterinaria y así nos desempeñamos y tratamos siempre de dar lo mejor para nuestra sociedad.